El secretario de Salud, Norberto Treviño García Manso, alertó a la población para que lleve a cabo medidas preventivas desde sus hogares y lograr detener la transmisión del dengue que se presente en la entidad. Explicó que la atención temprana y la prevención son parte importante para evitar esta enfermedad, para lo cual continúan los operativos de salud por parte del personal de todas las jurisdicciones sanitarias del Estado. A la fecha, se tiene un registro acumulado de 1.141 casos atendidos en el Estado, de los cuales se han confirmado dos fallecimientos. El primero, de un paciente de 85 años de edad que falleció en Altamira, y el segundo es de una paciente de 30 años de edad de Matamoros. La Secretaría de Salud pidió a la población en general, ancianos y embarazadas en particular, acudir de forma inmediata a su centro de salud ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor de articulaciones. La dependencia informó que los operativos de salud se mantienen en zonas de riesgo y se intensificaron en los municipios de Matamoros, Victoria, Altamira y Tampico.